Yo recordaba vagamente el palacio de Brandeso, donde había estado de niño con mi madre, y su antiguo jardín, y su laberinto que me asustaba inatraída. Al cabo de los años, volvía llamado por aquella niña con quien había jugado tantas veces en el viejo jardín sin flores. El sol poniente dejaba un reflejo dorado, en el verde sombrío, casi negro, de los árboles venerables, los cedros y los cipreses que contaban la edad del palacio. El jardín tenía una puerta de agua, y lavados en piedra sobre la cornisa, cuatro subos con las armas de cuatro linajes diferentes, los linajes del fundador, noble por todos sus abuelos. A la vista del palacio, nuestras mulas fatigadas trotaron alegremente hasta detenerse en la puerta, llamando con el caso. Un aldeado vestido de esta meña que esperaba que me un gran vino presudoso a tenerme el escribo. Salté a tierra, entregándole las riendas de mi mula. Con el alma cubierta de recuerdos, penetré bajo la oscura avenida de castaños, cubierta de hojas secas. En el fondo distinguí el palacio, con todas las ventanas cerradas y los cristales iluminados por el sol. De pronto vi una sombra blanca pasar por detrás de la vidriera. La vi detenerse, llevarse las dos manos a la frente. Después la ventana del centro se abría por lentitud y la sombra blanca me saludaba, agitando sus brazos de fantasma. Fue un momento nomás. Las ramas de los castaños se cruzaban y dejé de verla. Cuando salí de la avenida, al cerraramente los ojos hacia el palacio, estaban cerradas todas las ventanas. Gracias. 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 Gracias.